Yo tengo un himno de lobo desde que salvo estoy Para mi rey y mi salvador desde que salvo estoy Desde que salvo estoy, desde que salvo estoy Solo en él me gloriaré Desde que salvo estoy, en mi salvador me gloriaré Yo soy de Cristo y mi ansiedad desde que salvo estoy Está en cumplir su voluntad desde que salvo estoy Desde que salvo estoy, desde que salvo estoy Solo en él me gloriaré Desde que salvo estoy, en mi salvador me gloriaré Yo tengo un gozo que él me dio Desde que salvo estoy Cuando en su sangre me lavó Desde que salvo estoy Desde que salvo estoy Desde que salvo estoy, solo en él me gloriaré Desde que salvo estoy, en mi salvador me gloriaré Tengo un hogar a donde iré Desde que salvo estoy, desde que salvo estoy Desde que salvo estoy, desde que salvo estoy Desde que salvo estoy, en mi salvador me gloriaré En mi salvador me gloriaré